Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre la energía involucrada en el almacenamiento de las vacunas. La primera ley de la termodinámica estudia las relaciones entre el calor y el trabajo y lo relaciona con otras formas de energía. Esta ley establece que la energía total de un sistema aislado es constante. La energía se puede transformar de una forma a otra, pero no se puede crear ni destruir. Apliquemos estas ideas a los contenedores en los cuales llegaron las vacunas. El fabricante ha dicho que los contenedores llevan por dentro hielo seco, con lo cual se asegura que la temperatura se mantendría alrededor de menos 70 grados hasta por 10 días. ¿Es esto cierto? Depende si se cumplen de forma estricta los requisitos establecidos por la termodinámica. Primero, el sistema debe ser cerrado y aislado, es decir, nada entra, nada sale y no se intercambia calor con el entorno. Segundo, para alcanzar la temperatura de menos 70 grados, el hielo seco debe sublimarse. Y este es un fenómeno que a la presión atmosférica sucede de manera espontánea. Es decir, no podemos detenerlo. Esto significa que irreversiblemente dentro del contenedor, con el pasar del tiempo, el hielo seco se va agotando y cuando se acabe, nos olvidamos de los menos 70 grados. Además, si estamos abriendo cada rato el contenedor para ver si todavía hay hielo seco dentro, rompemos la imperiosa necesidad de tener un sistema cerrado y aislado. ¿Qué hacer entonces? Lo que manda la termodinámica es, los contenedores con hielo seco son apropiados para transportar la vacuna, más no para almacenarla. Si la queremos almacenar, las vacunas deben estar dentro de un ultracongelador. ¿Está asegurada la cadena de frío en el transporte y almacenamiento de las vacunas? ¿Cuáles fueron los estudios previos para evaluar los términos de referencia del contrato? ¿Cuánto está cobrando la empresa privada por este trabajo? Exigimos de las autoridades de turno absoluta transparencia en este tema. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.